Vamos a ver. ¿Cómo se llama usted? Javiela. ¿Qué más? Odey Mene. ¿Y es usted? Bitana. Muy bien. Yo no doy lesiones de sinceridad Ni ordeno vidas cuando voy al bar Pero si es por ti Yo me callo más de una guasa Y me voy a andar A tirar del carro como un buen patrón Pa' que aquí en casa no falte de nada Y me llaman raro porque no doy pie A ser monigote de un programa express Y dudé por ti Porque no tenía pa' llegar a fin de mes Y fui Apreté los dientes y luché por ti Como lucha un padre ante la adversidad Eh, ah, na, na Si me dejas hablando solo por triana No preguntes el grado de mi locura ¿Quién no anda en el filo de la cordura? Mi valentía no es por esta borrachera Y es que todo lo hombre que soy Es culpa de mí Gabriela Deja que te arrope con tu corazón Esta canción Hoy que me presento a guitarra y voz Y todo es por ti Yo procuraré que esta vida no te trate mal Mientras que de aliento seré tu guardián Para que a ti Para que a ti mi vida no te falte nada Vea, na, na, na Si me dejas hablando solo por triana No preguntes el grado de mi locura Que no anda en el filo de mi locura Que no anda en el filo de la cordura Mi valentía no es por esta borrachera Y es que todo lo hombre que soy Es culpa de mí Gabriela De la greatly la sagrada No, no No, no No, no No ¡Suscríbete al canal!